Sí, estamos celebrando, estamos contentos porque dentro de estas ordenanzas que pueden cambiar la vida de la gente se ha votado por unanimidad en la sesión del lunes la donación a la escuela Esparza de un terreno, una hectárea de terreno en el parque Humberto Cayetano Barisco para la construcción de su edificio propio. Esto es para el nivel secundario, ante el crecimiento de la matrícula, la posibilidad real de que los ciudadanos de Paraná se puedan continuar educando e incentivar el crecimiento de la matrícula secundaria. Así que bueno, estamos muy contentos porque es una peregrinación que inició su directora y los alumnos el año pasado. Que ya peregrinan para conseguir un edificio. Sí, sí, sí. Pasa que el año pasado ellos vinieron acá al Espacio de Voz de Opinión Ciudadana, al Consejo Deliberante porque había un acuerdo del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, de construir y del intendente Barisco de donar este espacio pero estaba condicionado, de parte de la municipalidad, a la generación de un polo tecnológico. Lo cual no era un interés común entre todos los concejales. Logramos encontrar ese interés común que había entre todos los concejales que era la donación de este terreno, de esta hectárea para la Escuela Esparza para cumplir con la palabra empeñada, con sus docentes, las familias y los alumnos excluyendo el polo tecnológico. Así que se reformuló y se aprobó por unanimidad y estamos muy felices por eso. Y hablábamos con ustedes de la ubicación de la escuela, que es otro punto importante. Sí, tendría una accesibilidad diferente. Aquí tiene cinco años según la ordenanza el gobierno de la provincia para poder construir y mantener este terreno. Así que, bueno, instar y motivar a que esto recién se arranca. Es una buena noticia también porque Esparza fue un intendente muy importante para la ciudad de Paraná. Y va a estar ubicado en un predio que lleva el nombre de otro intendente importante para la ciudad de Paraná. Así que es la suba de buenas voluntades que hacía un triunfo en la democracia, especialmente porque también se logró vencer una cantidad de cuestiones para lograr ese consenso en un trabajo conjunto de la provincia y del municipio de Paraná. Así que la verdad que es una buena noticia y ojalá esto traiga muchos frutos.